Porque fue al único enamorado que le contesté. Yo decía, el día que yo quiera ya casarme, al que me conviene, ay Dios misericordioso, la Virgen Santísima del Cine me ayudó. Rosa Otilio Sedano Chinchay, viuda de Saavedra, es una de las mujeres más longevas del país. Ha cumplido 101 años, una larga vida que asegura ha sabido gozar y disfrutar al lado de sus seres más queridos. Con su lucidez extraordinaria, nos narra la experiencia más inolvidable, el día que se casó a escondidas de su madre y hermano, con el padre de sus 15 hijos. ¿Hay impedimento? No, no señor, ya no. Siga nomás. Terminó el cura y a él lo sacaron, a Carlos lo sacaron. Lo llevó la policía que le dijo, ya no, ya se casó en los dos matrimonios, ya no se puede señor. Mamá Rosita, como le dicen sus 82 nietos y 32 tataranietos, es natural de la provincia piurana de Ayabaca. Se desempeñó como profesora de primaria y asegura que la clave que le ha llevado a vivir más de un siglo ha sido el amor de su esposo, su lección de vida. La mejor enseñanza es que se porten bien con sus maridos, que los quiera mucho, para que ellos también comprendan que el amor es el único que atrae para hacerse querer de su esposo, porque yo a mi esposo lo quise en el alma. Rosa Otilia perdió la visión a causa de la diabetes que la aqueja, pero sorprende a cuantos la visitan, porque su pasatiempo favorito es hacer prendas y mantas de lana a crochet. Sin duda, una historia de vida digna de admirar.